... públicas, hacienda y educación... ... ¿cuánto faltó en cada una? ... 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 Ya saben, los temas de típica que es nuevo de mí, que están mostrando, y los quiero... ¿Ya están terminados? Eso. Y yo quiero comentar mis pinches antes de que ya... Está bien, está bien. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Yo he pedido la regidora Susana, si nos vas a favor de bendicar con... Gustavo Jesús Navarro González, Véctor Hugo Bravo Hernández, Laura Gutiérrez Castilla, José Adriano Reynoso Balea, Bracely César Iscardo, Francisco Javier Hernández Cabrán, Norberto Venegas Iñiguez, Enrique Alejandro González Álvarez, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Ramírez Fernández, Vercalicia González Pérez y Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Estamos todos completos, 12 de 12, por lo más hoy con el rejado de esta final, y valen los acuerdos que en ellas se lleven a cabo. Muchísimas gracias, regidora, por el verificado Cáhuacán. Esos y todos sí están de acuerdo en aprobar el orden del día. Gracias. Y entonces, quiero antes de iniciar con el análisis de los puntos, agradecerles que hayan respondido a esta comisión corregiada. Sabemos que los temas, en específico el cuarto, el punto número cuatro, es relacionado con las tres comisiones, es importante que estuviéramos todos, por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, para poder discernir acerca del punto que vamos a tratar, y que pues cada vez nos lleva más a una toma de decisión. El punto número cinco es un asunto que a lo mejor, por ejemplo, educación diga a nosotros que... Pero bueno, finalmente también es importante su participación, y muchas gracias. Quiero mencionar que tenemos dos invitados. Ay, perdón, el profesor me lo tapaba. Perdón, maestros. Bien, tenemos al mejor mando de educación, tenemos al tesorero, al licenciado Fernando, y tenemos al cíntico municipal, Salvador Peña, que obviamente también tiene que ver con el asunto que vamos a tratar, entonces les agradezco mucho también, que estén aquí presentes. Bueno, pues me voy directamente al punto número cuatro, que es un asunto relacionado con la solicitud que tenemos de Carlos Guillermo Alfredo Álvarez. Este nos solicita la autorización para realizar las preguntas por motivo de las afectaciones realizadas, que ahorita vamos a mencionar, con cantidades y con lugares a qué se refiere esto. Es el circuito interior, Juan Pablo II en esta ciudad, y unas donaciones excedidas con anticipación. Tenemos aquí al cíntico municipal que nos puede explicar al detalle. Yo tengo aquí un expediente con lo que se requiera. Contamos con la solicitud del señor Carlos. Tenemos una propuesta, ¿ele decir que los de los personas afuera quieren pasar? Pues ustedes, ¿qué les dicen? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nada más que se los hacían llegar a estar algunos regidores, no todos. Y están aquí fuera ahí. ¿Quiénes son? ¿Es el señor Guillermo Barbera que nos lo estaba leyendo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo de cura? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Por medio de la presente, les hemos llegado a nuestra inconformidad en relación a las medidas que el Gobierno Municipal, con la familia Trete, pretende realizar para prevencionar la escuelas y la técnica de los Tijuana número 31 a otro terreno. Esto, por medio de edad, interpreta una incógnita de 12 mil metros cuadrados para la construcción de nuevas instalaciones para el sector secundario. Hablan de un proyecto que hasta ahora no han dado comités y que tanto la República como la Sindicatura no tienen conocimiento de tal proyecto como la Administración de la Noticia para el número del expediente 01.086.1.127. Es presidente por el Departamento de los Fijas y número del expediente 008.18. Por parte de la Sindicatura... Yo creo que nos escuchamos y discutimos mucho. Yo creo que la obligación de la autoridad es escuchar y tomar decisiones. Hay que escuchar y en su momento la decisión la tenemos nosotros. No, escuchar. Quiero presentarles el punto número 5, que es en relación al proyecto reencarpetado del camión a Villas de Roble. Se nos está solicitando dejar sin efecto el acuerdo anterior, que es el 790, ya que en ese acuerdo el presupuesto que se estaba destinando era de un millón y medio y finalmente el presupuesto que se presenta en este momento es de... una superpacatura que se participa en ese momento... y se quedó en el fondo de la Comunidad 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 de la Comunidad. este es muy sencillo este punto que estoy tomando ahorita es el 5 es muy sencillo es dejar sin efecto el acuerdo anterior que era el 790 y hacer una modificación en la transferencia del recurso al proyecto que es el 131 por la cantidad de 693.373.28 ya que el acuerdo anterior dice que nosotros pondríamos un 40% y los beneficiados del 60% y en este acuerdo como bajo el presupuesto la propuesta es que nosotros apoyemos con el 50% y los beneficiados con el otro 50% que baja de todos modos la cantidad entonces que quieres nada más del el cáncer de efecto el acuerdo anterior y hacer uno nuevo con estas condiciones exactamente que sea esta cantidad la que se haga la transferencia tomando el recurso 131 pero porque subió el 50% y el 7% ¿pero por qué es el 50%? si si nada más no explica la cantidad y el porcentaje es que bajó el diseñamiento pero el precio que lo mantengamos el 60-40 el valor del proyecto bajó estaba en un millón y medio y quedó en un millón 300 entonces nosotros ahorraríamos el 50% y los beneficiados todos ¿pero por qué es el 50%? porque el 60% hay que ganar pendientes con el 40% 40-60% ¿por qué hay que bajar el presupuesto? es que ellos se movieron a construir y van a poner máquinas de ellos por eso quería por eso bajó si bajó como ¿cuánto? ¿cuánto? por eso bajó o sea nos están ahorrando 200 mil o nos estamos ahorrando en todo el proyecto por eso ellos tenían que ser o sea se les dio a parar no hay un hacha pública no es que sea una obra porque si no hay un accidente o cierto en la casa es que modificaron ellos desde el precio o sea para decorar son dos propuestas bueno propuestas yo estoy en contra que se le guste el percentual que de 60 60 se modificaría y el voto se le modifique porque se le guste ¿de acuerdo con los topórios? ¿o voto? ¿o qué? para nuestros propuestas no voy a votar no votalo ¿pero esa sería condición de asiento y condición de las comunidades? ajá no bueno si está bien yo lo que estoy en contra ok no sé si se sienta y lo voy a poner para que no esté ¿quién está en la educación? ¿quién está en la silla? 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 ¿sí? ok entonces ¿cómo está la propuesta? 50-50 ¿quién es un doctor? ¿40-60? Muchas gracias. 50 y 50, ¿sí? A favor. ¿Voto? No, yo también. ¿Tres? ¿Tres? Realmente casi es un milo que íbamos a pagar. ¿Cuánto es el espacio? No, este no es nada porque lo que te ahorras de los 200.000.000. Viene pagando el ayuntamiento lo mismo que para pagar si fuera el 60.000.000 con el monto de 100.000.000. Es decir, el beneficio es de los participantes. Exactamente. Es que a lo mejor el ayuntamiento se iba de azono, el otro día se va de azono. Por eso, el acuerdo se modificaría en cuanto a los monjos. si gana la propuesta de 60 a 40 nada más se modifiquen los monos si gana la propuesta de 50 a 50 se modifiquen los monos por eso no quise hacer para llegar a un acuerdo le paso a que no hay mal ganado que vienes para que no lo 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 vienes y también yo aquí cuando yo sacaron el proyecto era 50 a 50 y yo que me equivoqué fui pero ellos nos bajaron el presupuesto por eso no lo dijeron cuando yo sacaron era 50 a 50 y ellos dijeron yo meto la matinaria baja el presupuesto ¿qué dijeron? ¿cuánto bajaron? 200 200 que dijeron 200 porque yo sacaron el presupuesto para que no lo vienes 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 para que no lo vienes. Dejar sin efecto el otro acuerdo y que se meta 50 y 50. Cuéntame, ¿qué es lo que se da? Y uno, ¿qué es lo que se da? Sí, uno, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? Ah, bien. Tiene que ser un acuerdo de espacio. Sí. Bueno, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y contra quién? ¿12 contra las extensiones? ¿Educación no, verdad? No. Sí, tienen un poquito de educación. No, no, no. ¿Usted es una prueba? ¿Usted es una prueba? No, no, no. ¿Escuramos? Ya. Ya, ya, ya. ¿No se siente la inconsciente, a favor? Sí, parece que si es una prueba pública. Dejarse en el tema. No, 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 no. A ver, entonces, ¿qué va a quedar el tema? Entonces, siendo las 14.40 de la cárcel de esta sesión. Muchas gracias.